En medio de la controversia, residentes de la comunidad española de Tordesillas elevaron sus consignas a favor de continuar el polémico Festival de Toro de la Vega y en rechazo al Festival Toro de la Peña. En el último Festival de Toro de la Vega, un astado fue perseguido en terreno abierto por hombres antes de darle muerte con una lanza. El Gobierno Regional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León prohibió en mayo la matanza de los astados fuera de la Plaza de Toros, lo que significa que los animales no se pueden matar en persecución durante festivales como en el Toro de la Vega. En esta celebración del Toro de la Peña, se evitó por primera vez que un ejemplar muriera en casi 500 años de un festival. Ante las exigencias de regresar a la anterior forma de matar a los vacunos, un grupo de defensores de animales se enfrentó a quienes exigen el levantamiento de la prohibición de matar a los toros y hubo una gresca. Con información de la Oficina de Madrid de España, Noticias Xinhua.